Hola, soy la licenciada Adriana Hernández Estrada, soy licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos. Tengo una maestría en Nutrición Materno-Infantil. Esta abarca conocimientos desde fertilidad, embarazo, lactancia materna, también soy asesora en lactancia materna. Abarca también lo que es alimentación complementaria para los bebés, también pediatría. Por otro lado, también me dedico a tratar pacientes con sobrepeso y obesidad y sus comorbilidades, por ejemplo, resistencia a la insulina, prediabetes, diabetes, hipertensión arterial, ácido úrico elevado, etc. También me dedico a tratar pacientes con litiasis renal, es decir, quienes forman piedras en los riñones. A su vez, también veo a cualquier paciente sano que quiera simplemente mejorar sus hábitos de alimentación, su composición corporal, etc. Me pueden contactar en el consultorio 313 de la Torre Médica Campestre 2 o al número 477-765-0140 o en mis redes sociales Balanza MX, Balanza con doble Z. Muchas gracias. 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 Gracias.